Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal repasando historias vinculadas prácticamente hace ya seis meses con lo que tiene que ver con la pandemia, el coronavirus, los golpes a la economía popular y la ausencia completa del Estado en el caso de las tomas, en el caso de los comedores, en el caso de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, como nos gusta decir a nosotros, en las cuales involucramos también a los sindicatos. En estos días estuvimos trabajando muchísimo con los asentamientos populares, los barrios que se empiezan a formar en amplias zonas donde la especulación inmobiliaria marca todas las reglas de esa plusvalía de la tierra, en donde hay tres, cuatro, cinco, diez familias que durante 60 años, 70 años han acaparado enormes porciones de tierra y de repente la pandemia empezó a mostrar claramente una postura en la cual durante mucho tiempo siempre hay un teje y maneje de cómo ir solapando esas situaciones, como por ejemplo la falta de vivienda tal vez en una de las provincias más ricas del país y su ciudad vecina como Cipoleti y la acuciante situación de cientos de familias en toda la Norpatagonia que no tienen dónde vivir literalmente. Justo estaba el trabajo de Estufa Solidaria, así que nos contactamos con Aten Capital que estaba de alguna manera ayudando a dar a conocer el proyecto, pero bueno, nosotros de alguna u otra situación empezamos a contactarnos, ahí nos encontramos y vamos a hacer un recorrido durante el programa de hoy vinculándonos a esta historia. Lo que vamos a hacer es ir, y ahí ya nos metemos a distintos lugares, primero vamos a la epédula, después nos vamos a un taller y nos van a terminar contando todo esto del trabajo que se está haciendo con los portazueros, digo bien con portazueros, ¿está bien dicho? Sí, sí, soporte de suelo. Soporte de suelo. Bueno, en principio agradecer a los canales populares que hagan el registro de este proyecto solidario, que bueno, en época de pandemia todos sabemos que los docentes no nos hemos quedado quietos, hemos trabajado a través de la virtualidad, nos hemos acomodado a esta nueva realidad, a esta nueva situación, y hemos hecho trabajo con la comunidad, ya sea resolviendo los bolsones alimentarios que el consejo no ha resuelto, resolviendo fotocopias de apuntes para los estudiantes, y bueno, en nuestro caso desde la escuela técnica, haciendo un aporte concreto que fue a través del proyecto Estufa Solidaria, para aportar un poco de calor a los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural. Vamos a estar por la P3, que es una de las instituciones educativas que nos abrió sus puertas para trabajar en el taller, y en dos talleres particulares de compañeros que han trabajado desde su casa para aportar también a este proyecto. ¡Gracias! 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 Eso ya no se toca más después. ¡Gracias! Una vez que queda terminada aquí, arriba le damos toda una capa de cemento, vamos cubriendo las puntas con cemento y después ya una capa completa con todos los lados y nada. Son fáciles, 300, 350, 350 y 400 kilos, entonces pensar la manera operativa de instalarla porque nos llevaba 5 personas, 4 que agarraban debajo con unas mancuernas y uno que hacía la estabilización de la torre, porque una vez que se vieran a la frenada, eso en algún punto nos condicionaba que después para instalar somos 5 y con el tema pandemia y protocolo la idea es mantenerse distanciamiento y terminaban trabajando 2, entonces armar esto y repartirlo, subirlo y bajaba y nos utilizaba para 3 grupos, entonces podríamos instalar mínimo 3 estufas por día y en lo que hemos venido hemos llegado a instalar 5 por día, entonces optimizamos tiempo, fuerza y también cuidamos nosotros de alguna lesión en la espalda. Así que se unió este prototipo y acá está, quedan las ruedas y ya se podría mover. Y sale a la segunda cámara de combustión, en la segunda cámara se mezcla con aire limpio, este aire limpio que viene desde abajo porque los residuos de la primera combustión todavía tienen una capacidad para entregar más calor, entonces se mezcla el aire limpio con los gases combustibles en la segunda cámara. Y eso le falta esto, me decías. La segunda cámara le falta, la otra toda. Ah, es más grande te digo. Sí. Le falta el revoque, que es lo que hacemos después también. El revoque, la única finalidad que cumple es que, bueno, tapar la junta, que no salga el humo, ¿no? Porque si no sería un problema. Una vez que está toda revocada, ya está lista para instalar, pero bueno. Por cuestiones prácticas, hacemos primero la parte de abajo, colocamos los ladrillos que queden bien trabados, revocamos, soldamos la torre de arriba, que la vas a ver que estamos trabajando allá, y después ubicamos los ladrillos ahí también y revocamos. ¿Y lo que llevan a las casas es todo completo, digamos, todo el andamiaje completo o va desarmado eso? No, a nosotros, por ahí, lo que nos pareció mejor, por una cuestión de seguridad y de que quede todo resuelto, y más que llevar un problema, llevar una solución, sería llevar toda la estufa lista, con los materiales necesarios para hacer la instalación. En el caso de que sea una vivienda de madera y nylon, llevar una tela aislante, para que no haya riesgo de que se prenda fuego nada. Y, como podés ver, por este lado tenemos los caños. Todos estos también los llevamos nosotros. Estos son instalaciones de punta a punta. Los caños y las haches, los sombreros, los codos. Es bueno recordar que son cantoneras, ¿no?, muchas casas. Digamos, es una casilla. Es una casilla. Exactamente. Y nosotros tenemos el lamentable suceso de hace poco, que vivimos en una casa que se prendió fuego, y sabemos que, bueno, tiene que ver también con la precariedad y el abandono que hay en muchas zonas de la ciudad, y por eso, como te decía, queremos llegar a una solución. Sabemos que es una ayuda inmediata, que la solución de fondo es que llegue el gas a la vivienda, la red de gas natural, pero por el momento damos una ayuda a través de este proyecto. Exacto. Contame un poco la historia. Bueno, nosotros ahora, ¿dónde estamos? En un taller, esto que es una escuela. Bueno, esto, donde arranca, digamos, la génesis del proyecto, viene de Mar del Plata. Ajá. La idea de la estufa solidaria, está el concepto, lo desarrollaron ahí, también dentro de una institución, de una escuela. Los compañeros de Rincón de los Sauces, del EP16, toman ese proyecto y lo llevan adelante ahí en esa localidad. Ajá. Y nos invitan a participar. Nosotros nos sumamos también a esto, y acá se armaron... ¿Eso cuándo fue, más o menos, acuerdan? Eh, sí, fue en mayo, abril, en abril. Empezamos a charlar. En abril, nosotros comenzamos acá. Empezamos a charlar. Ah, nada. Ah, yo pensé que venía, o sea, es muy recién. En Mar del Plata hace varios años que lo llevan, acá en la provincia es la primera vez, sí. Y empezamos a charlar, y se armaron dos grandes grupos. Uno en la EP8, y otro en la EP3, que es donde estamos ahora. Y acá, primero pensamos, el problema de cómo levantamos las estufas, y cómo podíamos cuidarnos, digamos, en no hacer tanta fuerza. Entonces planteamos el problema, que es cómo levantamos una estufa. En función a eso, nos pusimos a investigar, se plantea el primer problema a principio de palanca. Después surge lo de polea. Y en función a eso, bueno, entran los cálculos, los conocimientos, digamos, otras disciplinas como física, matemática, la institucionalidad, y los distintos niveles de la escuela, en función de que podemos llegar a hacer ese cálculo teórico, hacer algunas apreciaciones, algo en lo que nos puede solucionar, algunos problemas a plantear. Y se hicieron las consultas con ingenieros. Y en función de lo que hemos recabado en información, lo que hemos planteado, hemos debatido, surge esta idea, que en el proceso de armado también van planteando algunas cosas. Si usted se fija, la primera instancia era una L. Al considerar el peso, que entre 350 y 400 kilos, esta forma de L en algún punto tendía a ceder. Entonces le pusimos lo que le... Nosotros le llamamos flecha para contener. En eso, en la construcción, ¿qué hemos tenido en cuenta? Que la idea es que este carro se amolde a una camioneta con la caja cerrada. Entonces, en el momento de poner la flecha, no la podía poner muy acá, porque si no, ya no llegaba dentro de la camioneta. Entonces, vimos maracate, aprendimos también, porque de lo que hay en material y en la construcción, se aprende desde videos, averiguando. Entonces, veíamos que maracate viene por kilo. Y en función a eso, cómo reducir el peso también en las estufas por el sistema de polea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!